Hola peloquillos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de Petois Soy Vi y estamos aquí en un nuevo vídeo del canal abriendo este super mega huevo sorpresa de Smashers Como podéis ver aquí, la verdad es que tengo muchas ganas de abrir este super mega Jurassic Light Up Dino Con más de 25 sorpresas Y madre mía, tengo muchas ganas de abrir todo esto que tengo de Smashers Porque como podéis ver tengo un montón más de cosas de Smashers Tengo esto aquí gigante que no me cabe ni en la cámara que lo habéis visto en la comunidad Y era como, madre mía, tengo muchísimas ganas de abrirlo Pero antes de empezar, dadle un super mega like si creéis que siga abriendo todas estas cosas, estas novedades de los Smashers Que la verdad es que tienen cosas muy 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 chulas Y ya sabéis que estoy aquí yo grabándome solo porque P no quiere grabar conmigo No es broma, sí que quiere grabar conmigo Pero he dicho mira, esto lo voy a grabar yo y lo voy a intentar conseguir Así que nada, espero que os guste mucho mucho este vídeo Vamos a ver que nos encontramos aquí en este mega Jurassic Light Up Dino Con más de 25 sorpresas Es que hay un montón de sorpresas en este huevo sorpresa de los Smashers Fijaos Madre mía, si es que tiene hasta ruido Vale, aquí tenemos lo de Try Me, vale Que presionemos y pruébame, oprime y pruébame O sea, aquí lo pone en plan bien sencillo Que te pone una flechita en plan de super guay Aquí tenemos uno de los dinosaurios Yo creo que lo he roto, eh Lo he roto y yo creo que se ha quedado ya presionado Y ha dicho, ya voy a sonar todo el rato Aquí tenemos el dinosaurio Aquí como os he dicho nos pone que hay más de 25 sorpresas Aquí nos pone que me enciendo y rujo Que es lo que acabamos de ver Supongo que dentro de lo que viene siendo el dinosaurio Pues hará lo mismo Aquí tenemos el dinosaurio Para más de 3 años, tengo más de 3 años O sea que puedo hacer el unboxing de este Zuru Smasher's Mega Jurassic Light Up Dino Con más de 25 sorpresas Y vamos a ver como siempre Todo lo que nos viene dentro de este paquete Vale, aquí pone que golpeemos Viene slime, vale Que lo enseñaremos luego super super bien Assemble Aquí podremos construir Como podéis ver aquí, super mega chulo Y aquí pone, vale Descúbrelo Un montón de cosas Estira A saber que nos encontramos con lo de estira Y burbujeante No sé si necesitaré agua Pero en algún momento Pues a lo mejor necesito agua Ahora que lo pienso Coleccionalos a todos Esmachosaurus Aquí vienen estos dos No sé si vienen los dos Viene uno Lo vamos a descubrir Así que venga Vamos a empezar con el unboxing Aquí tenemos lo que viene siendo La tirilla de el huevo Vamos a ver que nos encontramos por aquí A ver si voy a ser capaz de hacerlo yo solo Sin ningún tipo de problema No lo sé yo Uy, madre mía Esto lo hacía P Satisfying Yo ya no sé hacerlo Ni Satisfying Ni nada Es que esto Aquí está Ahora Uy Se rompe por aquí No puedo abrirlo bien Vale Algún día lo conseguiré Pero aquí ellos No os preocupéis Es que fijaos No es Satisfying Esto no es Satisfying Fijaos Se rompe como a tiras Lo voy a romper así Se rompe así a tiras Está como enganchado Fijaos Bueno, creo que lo voy a romper así Nadie me ve Nadie me ve Ni P No lo estoy haciendo Satisfying Pero nadie me ve No pasa absolutamente nada Madre mía Que el huevo es bastante grande Oh, fijaos Voy a tener una super mega tira Redondeada Ahí estamos Ahí lo voy dando Ahí lo vamos dando vueltas Va a ser infinito Que chulo La verdad es que esto está Muy muy guay Los Smashers Como ya sabéis Siempre lo decimos Y lo decíamos en el canal Que tienen cosas Muy muy guays Algún día Mira Tengo para hacer Una película Y proyectarla Una película de los Smashers Vale Ya tengo todo esto aquí Para hacer una película De los Smashers Con toda la tira que he hecho Vale, ¿Dónde me he quedado? Aquí Vamos a seguir dando vueltas Ahí está Y tiene otro plástico ahí O sea, esto va a ser difícil De abrir Tendría que haberme traído Las tijeras Eso sí Para ver si Lo conseguí Vale Hemos conseguido quitar esto Pero si os fijáis Aquí viene otro plastiquillo Que no sé yo Si lo voy a poder abrir Así sin más O lo tendré que romper Con las tijeras Madre mía Pero sí Ah, viene el satisfying aquí ¿Será igual de satisfying? No lo creo Hay que abrirlo así también Pensábamos que lo íbamos a conseguir Directamente Con el satisfying Pero no Vale Aquí tenemos el huevo Voy a deshacerme de todo esto de aquí Que lo tengo aquí Lo voy a tirar aquí Luego lo recogeré Y fijaos Tenemos aquí Nuestro huevo Smashers Gigante Madre mía A ver Lo puedo romper así Bueno, quería hacerlo a la fuerza Pero mejor hacerlo Lo voy a romper a la fuerza Madre mía No se abre Ahora Vale Voy a abrirlo aquí Para que lo podáis ver Madre mía Pero sí es súper grande Vale, esto lo dejamos aquí Supongo que Esto se puede quitar de aquí Porque viene como con una cosa Con un ganchillo Para poder quitarlo Y fijaos Lo que nos viene aquí ¿Esto qué es? Y viene Vale, se nos ha desmontado Aquí tenemos la parte del huevo Que luego supongo que lo podremos montar otra vez Si es que sé montarlo de alguna manera Con las dos partes del huevo Aquí nos viene Lo que viene siendo las instrucciones Que entiendo que tendremos que seguir Y aquí parece ser que vienen como una especie de pegatinas Súper chulas también Ahí lo tenéis Ahí lo vemos Y el súper mega paquete este Smashers Que es como una especie de llama Muy muy guay Fijaos, lo podéis ver ahí abajo Como ahí arriba Madre mía Súper chulo Vale, lo primero de todo Voy a poner esto por aquí Voy a apartármelo todo Y voy a abrir Las instrucciones O lo que venga aquí Porque la verdad es que no sé lo que viene aquí Pero bueno Lo vamos a descubrir Vale, aquí que tenemos Aquí tenemos la especie de Vale, esto es para montar los huevos ¿Os acordáis cuando montábamos los huevos En plan ahí en su cuenquito Y los podíamos montar? Vale ¿Cómo construir tu smash egg? Aquí te pone todas las instrucciones Del 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí encontramos El smashers que venía Reconstruye y lanzalo ¿Vale? Porque esto era reconstruirlo y lanzarlo Vale, aquí tenemos la guía de coleccionista Es decir La checklist La checklist de toda la vida De los smashers Que estos No sé yo Fire Tooth Hot Fox Sí que es verdad que todos estos smashers Creo que Si no me equivoco Eran como siempre Los mismos Que se iban repitiendo en diferentes series De diferentes maneras O con varios colores O cosas así Voy a dejar Lo que viene siendo La checklist Por aquí A mi izquierda Y vamos a ver ¿Qué es esto de aquí? Porque esto Es como una especie de Pergamino grande Bueno, pergamino no Como una especie de instrucciones Grandotas Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Voy a apartar esto Para poder verlo bien Fijaos Mapa para rascar O sea Este es el mapa para rascar Ahora os lo enseñaré Y aquí para montar el dinosaurio Dino fact Sobre el dino El t-rex podía crecer Mira aquí lo pone El t-rex podía crecer Tanto como un autobús escolar Y tenía 60 dientes Afilados Los que usaba Para arrojar a la presa Por el aire Y luego tragarse la entera Fijaos Es que tiene cara De malvado villano O sea Es que ahí se ve La cara De super malvado villano Vale Y aquí tenemos Las instrucciones Que hay que seguir Con los pasos Uno, dos, tres Con el mapa Para rascar La verdad es que Tiene pinta de ser Muy interesante Bueno Ahora lo vamos a descubrir Y aquí lo primero de todo Vamos al paso número uno Pone Cada dinosaurio Tiene una cola Y una historia Voy a rascar con esto Porque es lo único que tengo Así que vamos a utilizar esto Para rascar Lo veremos así bien A ver ¿Qué es esto? Supongo que aquí Vale Entiendo Aquí nos pone Que cada dinosaurio Tiene una cola Y una historia Y aquí nos viene Como el paquetito Que viene siendo El de la cola Entonces entiendo Que para seguir Estas instrucciones Tenemos que abrir Este super paquete Porque aquí vendrá Entiendo Todo, todo, todo Así que ¿Esto qué es? Tiene un plástico Tijeras No incluidas ¿Las podremos abrir por aquí? Yo creo que sí ¡Oh! Fijaos Fijaos lo que viene ¿Cuánto tiempo sin ver Un huevo de smashers Chiquitito? Ahí lo tenéis Súper chulo Vale Y aquí Madre mía Claro Vienen unos cuantos Vienen tres huevos De momento Voy a ver Madre mía Cuatro huevos Madre mía Fijaos Vale Ya Aquí Lo tenemos vacío Lo voy a colocar por aquí Y aquí nos vienen Un montón de cosas Que os voy a enseñar Fijaos Todos Cuatro Y tenía por aquí Otro huevo A ver No Vienen cuatro Que ahora los abriremos Viene Lo que viene siendo Para montar Los huevos Ya veréis Esto para los que no hayáis visto Ningún video de smashers Te voy a abrir Con la hoja Que me quedo Sin dientes Me quedo enganchado Ahí Ahí Aquí tenemos Lo que viene siendo El nido este Para poder poner Los huevos De esta manera Podremos montarlos O sea Una vez lo desmontemos Al igual que se ha desmontado Esto así De tal manera Aquí podremos montar Los huevos Ahora lo veremos Y nos vienen Diferentes packs Que Aquí pone Dino Slime Slime de dinosaurio La verdad es que Si que tiene pinta De que haya Slime Si Aquí tenemos La arena Que cambia de color Que es la cola Que es el que nos hemos encontrado Aquí Es el paquete este Que nos pone En el paso número uno Así que tenemos que abrir Este paquete Que es Arena Que cambia de color Aquí tenemos A mis gatas Haciendo ruido Como siempre Esto que es Light up Dino No se lo que viene aquí Pero bueno Lo tenemos que dejar aquí Para abrirlo En el paso que nos toque Y aquí que pone Espuma De elástica Espuma De elástica No se lo que significará La espuma De elástica Pero bueno Voy a dejar esto por aquí Y venga Vamos a dejar Todo esto por aquí Y voy a apartar Ah mira Fijaos Lava burbujeante Supongo que aquí Si que tendremos que Si Echar agua Habrá que echar agua Y ver que nos encontramos En esta parte De Del smashers Vale Aquí Como Por cierto Tengo este huevo aquí De mini Jurassic Light Up Dino 3 Que esto lo abriremos también En el canal Así que estén muy atentos Dale un super mega like Si queréis que siga abriendo Un montón de cosas De los smashers Que la verdad es que Tengo muchísimas ganas Y esto tengo unas ganas Tremendas de abrirlo Y este también Pero bueno Vamos allá con la arena Que cambia de color Y que en principio aquí Viene la cola Puede ser Lo descubriremos A ver A ver que me encuentro Y ahora aquí Debería haber traído Un recipiente o algo Fijaos Madre mía Como hago esto Para no mancharlo todo A ver Espérate Lo voy a colocar aquí Que se vea Madre mía Lo voy a manchar todo seguro Luego me va a matar Cuando lo deje todo Vale Aquí tenemos la arena Como me gusta Y esta arena Como cambia de color No sé como cambia la de color Oh Super satisfying Peloquillos Tenía muchas ganas Y aquí tenemos La cola De lo que viene siendo Nuestro dinosaurio Que lo iremos montando Por partes Así que A ver Y esta arena Como cambia de color Esto yo No sé yo Cómo va a cambiar de color Super satisfying La verdad es que es muy satisfying Vosotros no sé si lo podréis ver Pero es que es super Super O sea si lo Si lo estáis viendo Obviamente Pero me refiero que Es como Hola Hola Y cómo cambiará de color Pues nunca lo sabremos Porque No sé hasta qué punto A ver La arena Cambia de color Nananananana No sé cómo cambia de color Pero bueno Lo dejamos por aquí Lo descubriremos ahora No os preocupéis Lo vamos a descubrir Vale Ya tenemos la cola Y lo que tenemos que hacer es Irnos al paso número 2 Si os fijáis Pues por aquí Vamos por aquí Vamos chiquichiquichiquichiquichiqui Y llegamos A lo que viene siendo Juegas con lava Y dinosaurios Que es el paso número 2 Así que Vamos a rascar Donde tengo para rascar Mi super pieza Asequible para rascar Voy a rascar Madre mía A ver cuál es el Cuál será el siguiente Cuál será el siguiente Dino slime de dinosaurio Ah Pues juegas con lava de dinosaurios Pero es el dino slime O sea Hay que abrir el paquete De El slime Que es este de aquí Madre mía Voy a mezclar El slime Con la arena Con todo La mesa Se me va a poner Ya veréis Lo que voy a hacer Con la lava Va a ser Super interesante Vamos a abrir Este segundo paquete Que este si que viene siendo El dino slime A ver que nos encontramos aquí Tendría que haberme traído Un recipiente o algo Mira creo que lo voy a colocar aquí Aquí No sé si lo encierraréis A ver Pero si lo voy a colocar ahí Y a ver que nos encontramos Será un slime agradable Y tengo las manos llenas De la arena de antes Vale Creo que Lo tengo Fijaos Pues muy enganchosa Esto se engancha mucho Vale Tenemos aquí Lo que viene siendo Las patas Parece ser Ay pero se me engancha mucho esto Vale Lo estoy consiguiendo Lo consigo Que no se enganche Bueno Es un poco desagradable A mi me gusta el slime Osea que no es en plan De que lo estoy haciendo Porque no me gusta Osea me gusta Lo único que Estoy viendo que claro Para luego montarlo todo Va a ser un poco Engorroso Darán tienda P Cuando decía que no quería El slime Vale Se queda enganchado Fijaos Se queda enganchado Fijaos como que Ahí está Ahí te vas a quedar Slime Muy bonito Muy bien Pero eres muy pegajoso Y no Me vas a atacar Ahí está Lo vamos a atacar En esta superficie Para Bueno ahí tenemos Veis que tiene Trocitos de slime Madre mía Esto no lo voy a poder sacar En la vida Y tenemos nuestras partes Ya tenemos las piernas De nuestro dinosaurio Madre mía Ahí está Aquí tenemos Las patas Las patorras De nuestro dinosaurio Y el slime Que se me va a quedar Ahí enganchado Junto con la arena Y junto con todo Vale Lo voy a dejar por aquí Ahí te vas a ver Las patas Que quedan un poco extrañas Ahí son las patas Ahí sueltas Quedan un tanto extrañas Vale Tengo las manos Llenas de De slime Fijaos Pero bueno Supongo que No voy a poder abrir esto Madre mía Es que No voy a poder Se me va a quedar todo enganchado Ya veréis Vale vamos al siguiente paso Vamos a continuar Nuestra investigación Del paso número 2 Os acordáis que este era un smasher Era un smasher Creo que salía Lo teníamos en varias versiones Vale Aquí tenemos Ah por cierto Aquí tenemos todas las partes Que si os fijáis Ah Esto era lo que nos habíamos encontrado antes O sea En el cacharro Esto de aquí O sea que lo tendremos que utilizar Para el dinosaurio Entiendo Y estas son las piezas Que nos estamos encontrando De momento De momento nos van a encontrar La C La D Y la G Así que venga Vamos a por la siguiente ¿Cuántos sabes Sobre volcanes? Aquí tenemos el super mega volcán En el paso número 3 Y a ver Que nos encontramos Vamos a rascar Con mi super pieza Que la otra la tengo ahí Para el slime Pero esta Puedo utilizar A ver ¿Esto qué es? Vale Este entiendo que es Si no me equivoco El volcán ¿Vale? Ahí lo tenéis Fijaos El volcán Que lo tenemos aquí Lava burbujeante Y para esto Pelotillos Necesito Un poquito de agua Para poder echarlo Y es que tengo las manos llenas de cosas Pues voy a por agua Y enseguida vengo Y vamos a ver La lava burbujeante A ver que nos encontramos Vale pelotillos Ya tenemos aquí El agua que voy a utilizar Para nuestra lava burbujeante Así que la voy a dejar por aquí Y vamos a abrir Este Este volcán Que yo he sido muy inteligente Y no me he traído Ninguna de las tijeras Entonces esto pues nada Pues lo tendremos que traer A traer Que la boca No lo hagáis En caso Que la boca Lo podéis Al levantar Y no es bueno Hacerlo con la boca Vale Voy a dejar esto por aquí Los plásticos por aquí Y a ver Por aquí Que pone Uy Se me ha caído algo Las instrucciones Que no me entero Vale ahí está 160 mililitros de agua O sea hay que Pelar Hay que poner aquí Pelar A ver No voy a poder hacerlo Tendré que traerlo Con la boca otra vez En serio voy a tener que hacerlo Con la boca todo el rato Todo el rato con la boca Vale Ahí está Ahí lo tenemos Pone que Lo abramos así Ya veréis Ya veréis Me veo Vale ya veo algo por ahí Veo algo por aquí Ya veréis La que se va a liar Yo creo Se va a liar Voy a coger esto por aquí Lo voy a colocar aquí A ver si lo podéis ver Bueno lo voy a hacer así A ver 160 mililitros de agua ¿Será mucha? ¿Será poca? ¡Oh! Fijaos Madre mía Como esto empieza a salir Como empieza a salir Muy fuertemente Se va a liar muy fuertemente ¡Qué chulo! Fijaos Es como un volcán Bueno es como un volcán No sé si tendría que haberle echado Un poquito más de agua A ver Satisfying total Es súper satisfying esto Fijaos además Escucháis Como se escucha El ¿Será tóxico esto? No creo No es nada tóxico Vale pues aquí tenemos Nuestro súper mega volcán Madre mía Se ha quedado ahí A ver Voy a buscar Sí Busco ¿Esto qué es? Tiene un trozo de piedras O de algo A ver A lo mejor es algo Que se ha quedado ahí incrustado Ah no Que esto es la parte del dinosaurio A ver Voy a intentar sacarlo Ah que hay dos partes Madre mía La que estoy liando por aquí Vale mira Aquí lo tenemos Tenemos las manitas del dinosaurio Voy a dejar el volcán aquí Se me está juntando el agua Con la arena Que cambia de color Oye ¿La arena cambiará de color Con el agua? No sé yo si cambia de color Con el agua Y aquí tenemos Las partes de las manos Que están llenas de Lo que viene siendo la arena Del dinosaurio Este burbujeante A ver si puedo limpiarlo así Nos sale esto Bueno Luego cuando lo vayamos a montar El dinosaurio Aquí tenéis las pecificillas Las manitas En comparación con las piernas Fijaos El tamaño Fijaos la mano Y fijaos Lo que viene siendo La pierna La verdad es que es Bastante bastante Más pequeño De lo que De lo que aparenta Vale Ahí está Ahí tenemos el volcán Vamos a ver Cuál es el siguiente paso Para A ver Tenemos aquí Paso número 3 Vale Tenemos que seguir Aquí tenemos un hermacher Que el pobrecito Está ahí atascado Y vamos aquí Vamos a Te diriges en la dirección Correcta Aquí está La cabeza del dinosaurio Este Que esta cabeza del dinosaurio Es esta que tenemos aquí En verdad O sea Esto tiene la misma La misma cara La misma expresión Y vamos a rascarlo Con Vale No tengo nada Para rascarlo Ahora que me haya quedado Así que lo vamos a hacer Con la mano Y el siguiente paquete Es el de A ver Que pone aquí Espuma Espuma De elástica Que no sé Lo que significará Aquí supongo Que este será El paquete último Que viene el dinosaurio Y aquí tenemos El paquete De espuma De elástica Madre mía Voy a limpiar esto Porque Si no La espuma Se va a mezclar Con la arena Con el slime Y con todo Y se nos va a quedar Un mejunje Bastante interesante Vale Vamos a la espuma De elástica No sé por qué Es mousse De elástica La han traducido Como del francés Creo A ver que nos encontramos No Todo hay que abrirlo Con las tijeras Está bien puesto aquí A ver que nos encontramos Aquí Será de la espuma Esa que es como Satisfying También Es que ahora tengo Las manos mojadas Y esto no se abre Además Esto Mirad como lo he roto Lo he roto fatal No se abre No puedo abrirlo Por loquillos A ver si puedo Con la A ver No puedo Voy a echarlo a abrir Con la boca No puedo Se rompe Necesito las tijeras Necesito las tijeras Por loquillos Horcantemente No se abre No puedo Estorranos Voy a poner unas tijeras Loquillos Porque esto es imposible Fijaos Se ha quedado esto aquí abierto Pero no puedo Mi ayudante Me trae unas tijeras Mágicas Madre mía Gracias Ayudante mágico Vale Voy a abrirlo así A ver Y ya No voy a poder Tener la bolsa esa Ya nunca en la vida Para poder abrirlo La verdad ¿Qué quieres que os diga? Oh Si Es la arena esta Que decía O sea La arena esta Pero que es Es como una espuma Ya veréis Es super guay Ya lo habréis visto En la imagen Oh Fijaos Pues si es la cabeza Tiene la cara de pe Cuando se enfada Fijaos Soy un dinosaurio Enfadado Esta espuma Es super Bueno No es tan satisfying Como la arena La recordaba Más satisfying Además está Bastante rígida Está un poco rígida Esta espuma Pero me gusta Me gusta Me gusta más la arena Pero Entre el slime La arena Y lo que viene siendo la arena Creo que me quedo con la arena Esta satisfying Que cambia de color Pero no sé cuando cambia de color A lo mejor es cuando la mezclas O le metes Agua Caliente O algo así Fijaos Madre mía Es super chulo Esto Es super guay Super satisfying Todas estas cosas De los smashers Siempre son Super Super satisfying Vale Aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestra cabeza De nuestro querido Dinosaurio A ver Que vamos a encontrarnos Ya en el siguiente paquete Para poder Montar Nuestro querido Dinosaurio A ver Hay que seguirle las pistas Venga Vamos allá Y vamos Todos quieren un dinosaurio De mascota Que es el paso número 5 Y está como en una especie De laboratorio Ahí Vale En el último paso Así que Vamos allá Vamos a rascar Y Ah Esto es Lo que viene siendo Lo que viene ahí En Mira Fijaos El paso número 5 Aquí lo tenemos En lo que viene siendo La cáscara del huevo Lo que os he dicho antes Esto creo que se puede sacar Por aquí Y a ver No puedo sacarlo Está como enganchado A ver Podré sacarlo De alguna manera Conseguiré hacer algo Decente No sé cómo se saca esto Esto a ver Vamos a intentar descubrir En las instrucciones A ver cómo se saca Vale Pull Y tira Vale Pone que tire directamente De aquí O sea que le hemos quitado Las gomitas Ah porque estaba como enganchado A ver Es que como tengo las manos mojadas No puedo Ahora 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 Está saliendo Ajá Conseguido Fijaos Aquí tenemos La parte de arriba Del super mega huevo Y aquí tenemos Lo que viene siendo Pues no sé Algo que hace ruido Ajá Mola 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 mucho Vale Aquí lo tenemos La última pieza De lo que viene siendo Los paquetes estos que nos vienen Y el último 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 Paquetillo Donde parece ser que vienen Todas las partes Que nos quedan Para poder montar el dinosaurio Pues vienen en este de aquí Y luego abriremos obviamente Los huevos de los dinosaurios Los pequeñitos Porque también Vienen Smasters Super interesantes A ver Oh Oh Fijaos Que chulo esto Vale Viene Lo que viene siendo Pues nada Lo que nos íbamos a esperar El cuerpo del dinosaurio Vale Vale Pues entonces Hay que montar el dinosaurio A ver Este va por aquí Si no me equivoco Esta va aquí A ver Lo conseguiré montar Si Vale Esto va aquí enganchado La otra pierna Va aquí No puedo montar Por Dios Vale Ahí está Perfecto Fijaos Ahí está Este dinosaurio Tiene una posa un tanto extraña Vale Ahí está Perfecto Aquí tenemos la cola Que entiendo que va Así A ver Así Así Hacia aquí Ah Para que haga así Fijaos Hace así Vale Vale Se pone así Vamos a montarle la cabeza A nuestro querido dinosaurio Nuestro T-Rex T-Rex Maravilloso Ay Pero que me he dejado Me he dejado Lo Es que es Un Peloquillo loser Oh Fijaos Tiene las bolitas todavía De cuando lo he sacado De la pobre cajita Ahí está Tiene una cara Tiene una cara muy De estar enfadado Con la vida Es decir De no estar muy contento De que lo haya sacado De su cascarón Y de su burbujilla Vale Estas manitas De dinosaurio De T-Rex Que son Como súper pequeñitas Como porque los T-Rex Tienen las manos Súper pequeñitas Y la última pieza Madre mía Es que hay veces Que las piezas Es como que cuestan A ver No puedo Peloquillos Habrá que montarla En alguna posición Concreta A lo mejor Le he metido la mano Donde no era A lo mejor Le he puesto la mano En otro sitio Espérate Voy a colocarle la mano Aquí Madre mía Fijaos Y aquí se la Le coloco la mano Se la coloco así Parece que el T-Rex Este así No Hay que colocarla aquí Perfecto Hay que colocarla aquí Si no me equivoco Ahí está Perfecto Y nuestro T-Rex Pues parece ser Que no quiere montarse La mano izquierda Porque es como que No entra Madre mía Entra la mano Por Dios No le entra Pues va a ser Nuestro dinosaurio Ahora ha entrado Perfecto Aquí tenemos a nuestro T-Rex Perfecto Ya lo hemos montado Y como podéis ver aquí Si no me equivoco Se saca esto Y aquí dentro Pues viene siendo Lo que va aquí A ver Esto va así encajado Como se pulsa esto A ver Porque si esto lo colocamos aquí Así A ver Vamos a seguir las instrucciones Porque claro Esto es interesante De ver Vale Aquí pone que hay que montar La parte De El Si Está bien montado Pero Pero ¿Y por qué? Si Si está bien montado Ah Porque yo pensaba Que activaba Activaba con esto No 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 Esto va así Esto va Aquí así Ahí está Y cuando lo activa Esto Oh Le he roto la cola Madre mía Ha destrozado Nuestro querido T-Rex ¿Por qué lo he destrozado? Pobrecillo Que chulo Y hace ruido Que no sé cuándo lo hace el ruido Pero la verdad es que está Muy muy guay Lo voy a dejar aquí Porque va a ser testigo De nuestra apertura De los huevecillos De smashers Estos tan graciosos Y ver que smashers Nos encontramos aquí Vale peloquillos Pues vamos a abrir ahora Con nuestro Super Los smashers De toda la vida Cuando nosotros los abríamos En el canal Que venían Pues sueltos Esto para abrirlo Ah Tenían una parte satisfying A ver Si Está aquí Vale perfecto Lo seguimos por aquí Porque si no Claro Va a ser como muy difícil Pero porque Cuando se abre en satisfying Fijaos Se rompe para un lado En vez de abrirse En plan satisfying Es como que se abre así Bueno Lo podemos tener igualmente O sea Lo podemos abrir igualmente Y aquí está Fijaos Como se abren los smashers Por si no lo recordáis En el canal de Beto Y fijaos Ahí está Y aquí tenemos Nuestro smasher Fijaos Tiene mi cara De empanadillo Soy yo Super empanadillo De la vida Ahí está Bienvenido Al canal de Beto No sé si lo veis ahí Pero bueno Aquí lo tenemos A nuestro Super primer Smasher Del vídeo de hoy El pequeñillo Obviamente Porque el grande Ha sido el dinosaurio Ah mira Este casi lo consigo Satisfying Yo siempre que me quejaba De P De si lo hacía Satisfying o no Pero es que a veces cuesta Depende con el plástico Vamos a por el segundo A ver si Oh La serpientilla Aquí tenemos Por cierto La checklist Vale Que dentro de la checklist Pues tenemos A nuestra Scorched snake Que es esta de aquí Y aquí tenemos A nuestro Danger deer Danger deer Es el deer peligroso Del danger Vamos a por el tercer huevo Y luego intentaré A ver si puedo Montar otra vez El huevo Con la superficie Esta Porque P Lo hacía súper rápido Pero yo ya sabéis Que lo hago fatal Y seguramente No lo consigue hacer Pero bueno Lo vamos a intentar La verdad es que estos Estos Muñecos me encantan Porque son como Súper satisfying Y súper Súper entretenidos De montar Ajá Aquí tenemos A nuestro querido Esto es un Buffalo Bill A ver Aquí tenemos ¿Cómo se llama este? Me va a comer Seguro que lo estoy viendo ¿Fyrox? Este no es Fyrox A ver ¿Este cuál es? ¿No está? Ah Sí, es este El Blaze Bison Es el Bison Blaze Bison Blaze Ahí está Y el último Smasher Del vídeo de hoy ¿Conseguirá abrir Los satisfying? No lo creo Estoy alucinado Porque en el paquete De este de aquí Que es este de aquí 50 sorpresas Nos vienen En la super Mega Uy que me cargo la cámara En la super Fijaos En la super calavera Esta del Dino Turex Battles Y además Que viene con dos O sea Esto va a ser Muy chulo de abrir Y será el siguiente vídeo Seguramente Así que están muy atentos Al canal Porque iré abriendo Un montón de cosas De Smasher A ver si consigo Abrirlo bien Y esta la voy a romper Así Ajá Voy a coger todas las piezas Para volver a montarlo Porque claro Tengo tantas piezas Que luego me va a costar Saber cuáles son Y aquí tenemos Nuestro cuarto Smasher Que este sí que sí Este sí que es Fire Ox Que tiene ahí la marca Ahí está Fire Ox Bienvenido Al canal De Petois Y venga peloquillos Voy a ver Si podemos Ah está bebiendo agua Nuestro T-Rex Va a hacer que beba agua A ver Le voy a dejar así A ver si quiere beber agua El pobrecillo No sé si va a querer agua O quiere ahogarse Después de verme a mí Pero bueno Voy a intentar A ver si puedo montar Esto de aquí Pero yo creo que va a ser Una misión imposible Porque yo esto No sé hacerlo Esto claro ¿Cómo lo haces? A ver Voy a intentar montar Lo que viene siendo Esta parte de aquí Esto va así Si no me equivoco A ver Es difícil Es más difícil De lo que me pensaba Espera Voy a apartar esto de aquí Voy a apartar la arena Para que lo podáis ver Esto por aquí Esto va Si no me equivoco Aquí Esta va En el otro lado Así Madre mía Es complicado Es complicado Más complicado Más complicado De lo que me pensaba Vale Esto irá así Perfecto Es imposible Peloquillos No puedo montarlo Es muy difícil Vale Creo que primero Tienes que montar Esta parte de aquí Luego le colocas Estas así A ver Le colocas Esto así Además Con mi pulso Terrorífico A ver Esta va aquí Pues si es que En ningún momento Encaja esto Es como Súper difícil Súper difícil Esto Peloquillos Es muy difícil Esto me tiene que enseñar Le tengo que pedir Que me enseñe a montarlo Porque esto es Súper 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 Mega difícil En fin Peloquillos Espero que os haya gustado Mucho Mucho Este vídeo Unboxing De el Super Dino Light Up Rex Ajá Cuando le mueves la cola Hace el ruido Que la verdad es que está Muy 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 chulo Aquí tengo El dino huevo este Que yo creo que Este huevo Creo que sí que lo puedo Llegar a montar Este es más fácil de montar Me faltan las piezas Vale Este sí Este sí que se puede llegar a montar Fijaos Tiene un agujero Ahí Ahí lo tenemos Y están muy atentos Al canal Porque en los siguientes Vídeos de Smashers Voy a abrir Este paquete De aquí De nuestro Super querido Mini Jurassic Light Up Dino 3 Que la verdad es que tiene Una pinta Muy interesante Que viene con algunas cositas Obviamente es un paquete Más pequeñito De lo que viene siendo Nuestro querido Dinosaurio O sea Fijaos El dinosaurio es casi igual de grande Que el huevo que contiene Esto de aquí Pero puede ser muy interesante Así que nada Pelotillos Espero que os haya gustado Mucho mucho el vídeo Si os ha gustado Dadle un super mega like Al vídeo Y os espero En los siguientes vídeos De Smashers Que hay un montón Para abrir Y un montón de cosas nuevas Que tengo que traer al canal Porque la verdad es que Tengo muchas ganas De ir abriendo Cositas con vosotros Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye ¡Suscríbete al canal!